10, 9, 8, 7 Tiempo, 4 abajo, 4 en medio y 4 arriba ¿Quién va a ganar, las niñas o los niños? ¿Quién va a ganar, güero? ¡Los niños! ¿Quién va a ganar, princesa? ¡Los niños! ¿Quién va a ganar? ¡Los niños! ¿Quién va a ganar? ¡Los niños! Bueno, tienen 4 segundos todavía 4, 3, 2, 1 y 0 ¿Quién ganó? ¡Los niños! Creo que no hay, ya no hay Disculpen, es que ya sé Mejor vamos a decidir El que meta más cuadritos en la bolsa mágica ¡Música mágica! ¡Música mágica! ¡Música mágica! ¡Mmm! ¡Mns!